Este operativo fue simultáneo en las colonias de la zona suroriente de San Salvador. Alrededor de 400 miembros de la corporación policial participaron en el procedimiento, apoyados por elementos del ejército y personal de otras unidades especializadas. Moverse con destreza era clave para capturar a los miembros de la Mara Salvatrucha, contra quienes la Fiscalía General de la República giró 86 órdenes de detención administrativa, de las cuales 70 se hicieron efectivas. Le estamos dando un duro golpe a la estructura de los Harry Locos Salvatruchos de la estructura MS, que con este golpe vamos a dejar un poco más de tranquilidad a la población honrada de estos sectores. Las detenciones se dieron en la zona del barrio San Jacinto, Santa Marta, Colonia Santa Carlota, Miraflores y Comunidad La Esperanza. Según las autoridades, a estos supuestos pandilleros se les atribuye haber cometido varios delitos. Por organizaciones terroristas, homicidios, almacenamiento de drogas, armas. En los allanamientos se incautaron teléfonos celulares y documentación relacionada a los ilícitos de esta estructura delincuencial. Ahora que serán puestos tras las rejas, las autoridades esperan que bajen los índices delincuenciales en la zona metropolitana. Este es un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.